Concejales y secretarios de despacho se reunieron en comisión de hacienda para debatir por segunda vez la adición de 54 mil millones de pesos al presupuesto de la alcaldía. Confiamos en que esta adición se pueda aprobar y podamos superar este escollo y cumplir como es el compromiso de la administración del ingeniero Rodolfo Hernández. Si no se aprueba la adición no se podrá pagar el sueldo de los maestros y el refrigerio de los 28 mil estudiantes que se benefician con el PAE. Lo volvemos a presentar con todos los formalismos que nos han exigido, ojalá que tengan las tildes y las comas para no tener problemas porque en juego este es el futuro de Ciudad Norte. Voceros de la alcaldía hicieron un llamado a los concejales para que se apruebe la iniciativa. Hay que estar apegado porque eso sí, si no pues termina uno más enredado que un bulto de anzuelos, entonces hay que cumplirlo, son los caprichos de la política y estamos sujetos a ese vaivén, tampoco podemos exigirle al consejo que haga lo que nosotros queremos. El proyecto de acuerdo adicionará, si es aprobado, recursos propios de la alcaldía y otros del gobierno nacional. Y precisamente en este proyecto de adición al presupuesto del municipio de Bucaramanga tenemos las cifras. Este dinero, los 54 mil millones de pesos, se buscarían a través de 39 mil millones de dineros propios de la alcaldía del año anterior y 15 mil millones que vendrían de dinero del Fosiga y de la Nación. De estos 54 mil millones de pesos que se tienen presupuestados, se repartirían 12 mil millones de pesos para los pagos de maestros, 19 mil millones para infraestructura y 900 millones que irían al plan de alimentación estudiantil.